Si es para el cuidado, no, no, no. Yo vivo acá, así que ya estamos acostumbrados. No, por lo menos. Molesta porque te da calor. El problema va a ser en la playa. Lo vamos a tener que usar y vamos a quedar marcados. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos tocó y lo que nos tenemos que cuidar. No, yo en el auto me lo saco. Ahora si nos vamos a quedar acá afuera, vamos a tomar un café, acá en Vicenzo y nada, estamos afuera para tomar el café, vamos a tener que sacárnoslo. Pero no, no, no molesta. Yo camino, caminamos los dos en la playa. Nosotros acá somos de Santa y nada, no, no nos molesta, para nada. Sí que molesta, pero es cuidarse, es cuidarse. Sin el barrijo es imposible. Ya estamos acostumbrados, trabajamos con el barrijo puesto. Hacemos pintura y eso, pero estamos trabajando con el barrijo puesto. ¿Ya es como parte de nuestra vida? Sí, ya está, ya lo tenemos, viste, te levantás de la mesa y ya agarrás el barrijo. Yo noto que sí que está usando barrijo, sí, sí, la verdad que sí. ¿Están siendo cuidadosos? Están siendo cuidadosos, manteniendo la distancia y demás, sí, sí, sí. Sí, se está haciendo más que nada una obligación, una costumbre y obligación para cuidarnos, especialmente a partir del 1 de diciembre cuando empiezan a venir los turistas, vamos a tener que estar con más cuidados, obviamente. Pienso que sí, pues yo veo que todos lo usan. Y bueno, tenemos conciencia, ¿no?, de que esto va a ser así largo hasta que esté una vacuna firme. Esperemos que sí, que nos cuidemos entre todos. Sí, obviamente que sí, pero bueno, esperemos que cuando esté la vacuna ya podamos volver lentamente a la normalidad. Molesta a veces, como todos, porque no estamos acostumbrados, pero dentro de todo, bueno, uno se siente seguro.